7 medios de 66 para hallarlo primero bajamos la fracción tal como está ahora el de siempre baja como multiplicación y ahora el 66 como hay una multiplicación significa que cualquiera de arriba se puede simplificar con el de abajo y de arriba conviene elegir el 66 porque además esta división es exacta 66 entre 2 es 33 ahora 33 por el 7 que está arriba multiplicando sale 231 respuesta